Hola, vamos a platicar de la película Tommaso, dirigida por Abel Ferrara, interpretada por William Defoe. FUERA DE COMPETENCIA En el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes se presentó la cinta Tomaso que llevara a este gran veterano Abel Ferrara. Yo creo en resumidas cuentas que ya lo perdimos, hemos perdido al gran Abel Ferrara en sus historias, en sus argumentos y en su forma de dirección. Nos presenta la historia de Tomaso, interpretado por William Defoe, el cual es un artista, un actor incluso, el cual tiene diferentes problemáticas. Y ahí sí, sin ninguna bronca, ni mucho menos sin ningún secreto, que es una biografía precisamente de Abel Ferrara. Tomaso es el personaje que interpreta a Abel Ferrara como tal, o es el reflejo de Abel Ferrara, este alter ego. Y Tomaso es este artista que ha sido, es alcohólico, es adicto, está en cuestiones de grupos de AA, paralelamente está viendo, está dando clases de actuación y en el aspecto personal está viviendo con una nueva mujer, mucho más joven que él, con una niña de tres años también, y entonces, y él es un personaje obviamente ya de mayores de 60 años, con una joven que no llega ni siquiera a los 30, más o menos. Entonces lo que hace Abel Ferrara es presentarnos toda la rutina de este personaje. ¿La problemática cuál es? Es de que definitivamente para la mitad de la película yo creo que todo termina siendo rutinario, y termina siendo cansado, y las problemáticas acaban siendo verdaderamente absurdas. La problemática de la relación con su esposa es absurda, la problemática con los estudiantes, un estudiante en específico también termina siendo sacada de la manga. Yo creo que todo termina siendo filmado de una forma muy rápida, como si de verdad la vida de Abel Ferrara fuera ya así, y ese es el reflejo con el que yo me quedo, con un reflejo de un director, de un artista, a final de cuentas, que le urge ya contar las cosas de una manera rapidísima, con la cámara más chica que tenga, solo con un extraordinario actor, y planteándole situaciones cotidianas que después él va a montar, en una historia muy, muy, muy endeble. Creo que no propone absolutamente nada. Sin embargo, sí debo de decir que William Defoe, como siempre, es extraordinario, y es una maestría de actuación el verlo. Pero tiene momentos tan absurdos, con diálogos tan absurdos, que parecería que más que él, que Ferrara lo dejara improvisar, parece como que lo forzó muchísimo a decir lo que él quería decir. Y se nota por momentos a William Defoe, sobre todo, por ejemplo, en las escenas de sexo, en las escenas de las clases, en las escenas donde él se avienta monólogos largos, incluso se nota muy forzado. Se ve que es una película muy controlada por Abel Ferrara, y ese control yo creo que también es parte de esta perdición del director. Entonces, bueno, es una película que a mí me quedó muchísimo a deber. ¡Gracias!